Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este lunes 5 de diciembre del año 2022. Démosle gracias por esta ocasión que tenemos para encontrarnos y escuchar la palabra de vida. Saludemos a la Virgencita. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios hará querida en tan graciosa belleza. A ti celestial ser princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Virgen de Valmanera, ruega por nosotros. Tenemos al Beato Felipe Rinaldi, niño piadoso que desde niño tuvo contacto con la comunidad salesiana a la que estuvo vinculado toda su vida. Ojalá que los papás entendieran la necesidad de que los chicos estén en proceso de evangelización, que estén en una parroquia, en un grupo de niños, que se formen para que sean capaces de heroicidad, que será fruto del amor y de la obra de Dios en el corazón de cada uno de ellos. Como lo fue la vida del Beato Felipe Rinaldi. Hay varios grupos para niños, infancia misionera, semillas de Maús, la catequesis misma, con una ocasión privilegiada de conocer más de cerca las cosas de Dios, que les será de fundamento en la vida. Dios viene en persona y nos salvará, dice el libro de Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 10. Dios viene en persona y Él vino en persona, en la persona de Jesús. Ese tiempo que se acerca para conmemorar la Navidad es volver a la ternura, a ese acontecimiento que en su bondad el Señor lo ha escogido, hacerse hombre, asumiendo la debilidad de la naturaleza humana, para hacerla capaz de Dios. Por eso Dios viene en persona y lo salvará. La intención de Cristo es salvar, salvar y rescatar de una pérdida. Y la gran pérdida para un cristiano es la condenación, la muerte. Pero Dios Padre en su bondad nos ha regalado un salvavidas, un salvador, y ese es Jesucristo el Señor, que podamos rendirle a Él el homenaje de nuestro amor. El Evangelio nos cuenta un acto salvador. Cuando el Señor, viendo la fe de aquellos que le buscan, descargan a un paralítico por en medio del tejado, y rescata a este hombre de la enfermedad, y lo levanta con una palabra, y este hombre cree en la palabra, y sale de pie. Había ido en camilla, y sale de pie. Necesitamos ser camilleros, cristianos que llevemos a Jesús. La fe es para vivirla, y se transmite. Se no se ponga a discutir por cosas. Diga, ve y vea. Y solo la experiencia de Dios se encargará de obrar maravillas en la vida de las personas, como lo ha hecho contigo, como lo está haciendo conmigo. Así que, dejémonos sanar, dejémonos levantar, pero también dejémonos llevar. Hay gente terca, ¿no? Hay un hermano que le dice, mira, vamos a misa, hoy es domingo, ve, confiésate. Yo no voy por allá. No, yo no creo en eso. Tercos, tercos, tercos. Después andan corriendo a última hora. A veces el tiempo no les va a alcanzar. Pero, ¿hay que dejarse llevar? Mira, y las bendiciones de dejarse llevar son enormes. La sanidad. La sanidad. Bueno, que Dios nos dé a nosotros ese don de dejarnos llevar por la iglesia. Que ella, como madre, nos regale este tiempo, para que usted y yo volvamos al centro. En un mundo que a veces nos absorbe por cosas, vamos descuidando lo fundamental. Ayer escuchaba a un joven que decía, padre, yo caminé en grupos, en movimientos. Pero fui creciendo, llegaron otras cosas, llego a la universidad y me fui alejando. Ahora quiero volver porque me he dado cuenta que necesito esa relación con Dios. Yo pensaba que no necesitaba, pero ahora me doy cuenta que necesito. Vea, qué cosa tan bella, mis hermanos. Por eso el cristiano tampoco se desespera, ¿no? Vive con paciencia. Dios sigue llamando y pone personas, acontecimientos. Como lo pasó con este paralítico. Que le puso personas que lo llevaron, que lo cargaron. Tuvieron la paciencia, la delicadeza para presentarlo a Jesús. ¿Y usted tiene la paciencia? ¿O quiere que todo sea así? Que se resuelva, que todo cambie en un dos por tres. No. Todo necesita dedicación, tiempo. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos. Bendito seas por este nuevo día, Señor. Política en la vida de aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. Bendice a los enfermos. Da el don de la sanidad. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido lunes. Encomiendo sus oraciones. Dios les bendiga. Chao, chao.